Ya lo tenemos en comunicación telefónica al comisario Ramón García, está frente a lo que es el jefe de departamento de bomberos. Ramón, bienvenido, informadísimas. Los saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Gracias por atendernos, Ramón. Bueno, a ver, en esta oportunidad nos parece oportuno repasar que cuando empieza a llegar el frío, ¿no?, y ya las casas necesitan ser calefaccionadas, hay que tener muchos recaudos, hay que ser previsores y queremos, bueno, repasar en líneas generales, Ramón, ¿a qué cuestiones tenemos que estar atentos? Sí, así es, cuando viene el frío, que este año, por suerte, ha venido bastante benévolo por ahora, sumado a la cuarentena, donde hay mucha gente en los domicilios, con la exposición ante un desperfecto de algún calefactor, un termotanque o cualquier elemento que pueda llegar a utilizarse para calefaccionar y que por algún motivo funcione mal. Entonces, nosotros siempre recomendamos que a través de un profesional matriculado se realicen el mantenimiento adecuado de esos artefactos, como también así de alguna inspección de la red de gas y la red eléctrica, si es que se va a utilizar un artefacto de ese tipo. Y con respecto a los sistemas de calefacción con combustible de leña, con más razón, por así realizar una limpieza de la chimenea, por algunos productos que hayan quedado sin combustionar en el año anterior, o incluso por así algún residuo que pueda haber quedado alojado en el interior de esa chimenea y uno no lo pueda detectar, y tome combustión y se traslade a cualquier elemento que pueda llegar a incendiarse, como puede ser un tirante del techo, madera, machimbre, hay muchos en los rasos de las casas que son de madera y que pueden poner en riesgo potencial a la familia que está, como decía anteriormente, a causa de la cuarentena, por así, todo el mundo ha quedado dentro de la punta y pueda no advertir a tiempo algún sinistro de este tipo. Ramón, estas notas que hacemos siempre, cada año, cuando arrancan los primeros fríos y que tienen que ver con la prevención, algo que apuntamos desde siempre aquí en Multimedios El Eco, y siempre Ramón has estado al frente de esto que tiene que ver con la prevención. Por suerte, en esta cuarentena que nos tocó estar adentro y que las actividades no estaban permitidas, no hacía frío. Pero bien vale la pena llamar a un gasista que tome todas las precauciones del caso y que vengan a nuestras casas para corroborar que ningún calefactor tenga ninguna pérdida. Así es, sí es correcto, porque por así uno piensa que es algo sencillo de mantener y que puede desarmar y armar y no va a tener ningún inconveniente, pero bueno, por así cualquier error, lamentablemente en estas situaciones puede ser fatal. Y de hecho ha habido antecedentes en años anteriores que por monóxido de carbón o una pérdida de gas se han lamentado víctimas fatales y bueno, es una tragedia que se pudo quizás haber evitado. Así que lo correcto y lo recomendable siempre es pedir que concurra un profesional matriculado, o sea, sea gasista o sea un profesional de la electricidad para hacer el mantenimiento de la red eléctrica porque antiguamente, o no hace mucho tiempo atrás, lo único que se enchufaba era un lavarropa, una heladera, una plancha y alguna luminaria y el televisor. Pero ahora tenemos múltiples usos de la electricidad con una cantidad de celulares tremenda. Claro, eso sobrecarga. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa, Ramón, más allá de las cuestiones que tengan que ver con la electricidad o el gas que se puede llegar a tener con red? ¿Qué pasa con el resguardo que hay que tener con garrafas que muchas de ellas se usan para cocinar pero también muchas con pantalla para calentar? Ahí hay que tener un cuidado especial, ¿verdad? Claro, totalmente. Lo recomendable es que si uno utiliza una garrafa, que la garrafa esté en el exterior de la vivienda, no en el interior. Pero obviamente que si lo utiliza con una pantalla es muy difícil armar una cañería de gas de varios metros para que la pantalla quede adentro. Más allá de que la pantalla tampoco es recomendable porque consume totalmente el oxígeno del ambiente y a la vez está depositando en ese ambiente una cantidad de monóxido de carbono que va reemplazando el aire y puede llegar a tener también consecuencias serias para la persona. Ramón... También más allá del gas, de la electricidad, hay mucha gente que utiliza la leña, o sea, una estufa leña, un bracero. También ahí hay que tener cuidado y precaución con las chispas que saltan, con las leñas mal prendidas. Sí, totalmente. La leña, nosotros recomendamos que si tiene una estufa de leña, una salamandra, que deposite la leña fuera de la casa, no al costadito de la estufa para que la leña se seque y se mantenga lo más cerca posible y no tener que salir de nuevo hacia afuera para buscarla, porque ante cualquier chispa o cualquier inconveniente que haya va a tomar fuego y de proporciones bastante más grandes de lo que uno se puede imaginar y lamentablemente después cuando se advierte no alcanza a tomar los recaudos para poder apagarlos e incluso muchas veces para poder sacar a las personas que están en el interior. Se puede ser tornado bastante peligroso. Entonces poner en una estufa de hogar un elemento con masa al frente para que si hay una chispa quede en ese lugar y no se deposite sobre una silla, un mantel o alguna prenda que pueda llegar a tomar emisión. Y bueno, sí, ser precavidos, no dejar manipular esos artefactos siempre por menores de edad porque también puede llegar a ser contraproducente. No utilizar elementos combustibles como una nafta, gasoil que se suele utilizar por más que uno lo pueda llegar a rebajar, también sigue siendo bastante peligroso porque forman nubes desgraciosas que pueden tomar emisión a una distancia bastante importante. Entonces después tenemos una desflagración que puede afectar la cara, la vista, la ropa incluso. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con el comisario Ramón García, jefe del cuartel de bomberos central de la ciudad. En líneas generales, Ramón, ¿han tenido asistencias en estos días? Bueno, en materia ya sea a raíz de situaciones con incendios o en materia accidentológica. Sí, sí, hemos tenido muy poco comparado con una estadística normal, sea para la época o con respecto al año, porque obviamente al estar la gente por allí en su casa lo que tiene que ver con accidentes automovilísticos, incendios que se pueden llegar a dar en algún establecimiento comercial que trabaja justamente con algún tipo de flama, eso descendió notablemente. Así que sin duda es que es totalmente diferente una estadística comparada con años anteriores en masa. O sea que en el verano incluso también fue un verano atípico, más allá de la lluvia que fue abundante. El año pasado habíamos tenido muy poca cantidad de incendios forestales y este año se redujo aún más. Así que bueno, apelamos como siempre a que sigamos en ese sentido, más allá de las condiciones climatológicas que así lo favorecen, pero yo insisto que siempre es la conducta humana la que pone en peligro también el ecosistema y también a los propios conciudadanos. Ramón, como decimos siempre, dejar un poquito abierto, una ventanita abierta con eso, ya nos aseguramos que ante cualquier situación, bueno, podemos estar precavidos, ¿verdad? Sí, así es para que el aire del ambiente se vaya renovando, porque por allí uno ve que se puede entrar un poquito una brisa de afuera y para que no se enfríe el ambiente tapamos rejillas que son reglamentarias, pero no hay que hacerlo y si se puede dejar una ventanita o algo abierto apenas, simplemente para que produzca el efecto ese de renovar el aire del ambiente a distancia como para evitar una tragedia, eso sea por escapa del gasto o por monóxido. Muy bien. Comisario Ramón García, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con el canal y con la radio del ECO, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Muy atento. Estábamos charlando con el comisario Ramón García, jefe del cuartel de Bomberos Central, dialogó aquí con Multimedios ELECO.